Esperamos llevarnos el premio a casa, pero siempre lo digo que con el solo hecho de estar nominado, el solo hecho de ir y representar Sinaloa en el premio Lo Nuestro, en el premio Lo Nuestro debería ser uno, bueno, es un orgullo para mí estar ahí. Entonces, y debería ser un orgullo para la raza también, porque viene uno con la bandera en alto muchas veces compitiendo contra gente de otros países y gente que son artistas reconocidos mundialmente. Pero principalmente le agradece a una persona muy especial quien lo llevó a ese camino musical. Yo pienso que mi abuelo donde quiera que esté, está contento, está contento porque él fue el que me inculcó todo lo que soy en la música y pues yo pienso que se ha cumplido el sueño de él, el sueño de él, tanto de él como mío, de llegar a este tipo de lugares, a este tipo de eventos y demostrar y pues poner en alto el apellido familiar, el apellido de la familia, el nombre de México, el nombre de Sinaloa. ¡Arriba, arriba Culiacán! ¡Arriba! ¡Arriba, Culiacán! ¡Arriba! ¡Arriba, Culichis! ¡Ay, pues es que yo tengo uno en casa! Sí, mira que le ha batallado, le ha batallado Lenín Ramírez, oye. La verdad que sí. Pero mira, ya está pagando su esfuerzo. Tiene buenos resultados, así que vamos a verlo.